En conferencia de prensa, el delegado nacional del Partido Político Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zamperio Montaño, anunció el nombramiento de Pablo Gómez López como coordinador de la Comisión Operativa Provisional de este partido para el Estado de Hidalgo por el periodo de un año. Mediante un comunicado en redes sociales, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo expresó su desacuerdo por el recorto presupuestal del 6% que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación para el 2019, por lo que exhortó a las y los diputados y senadores a analizar dicho presupuesto. Con el objetivo de que nadie se quede sin estudiar, el gobernador del Estado, Omar Fayad, hizo entrega de más de 87 millones de pesos en beneficio de 23.425 estudiantes. El mandatario estatal aseguró que con este apoyo suman casi 37.000 jóvenes beneficiados, logrando que uno de cada tres estudiantes en Hidalgo cuente con una beca. Asimismo, anunció la creación de dos nuevas universidades en Huasca y Chilcuautla, así como una normal rural para el 2019.